¿Qué significa la desaparición de personas? Empezó un nuevo periodo que fue también el de la averiguación de qué significaba aquel término atroz, desaparición de personas, que desgraciadamente es un apelativo que hemos acuñado los argentinos, desaparición de personas, quiere decir que alguien no deja rastros, deja de estar sobre la faz de la tierra y no se sabe bien dónde y cuándo y por qué, o sea que eso fue para nosotros un desafío enorme y cuando Alfonsín finalmente gana las elecciones y asume, lo primero que hace, yo creo que la asunción fue el 10 de diciembre y bueno el 15 más o menos, vino a mi casa el vocero presidencial, otro colega, José Ignacio López, que me dijo que el presidente quería formar una comisión nacional por la desaparición de personas con un plazo de no más de seis meses, después no pudimos cumplir, fueron nueve meses porque realmente la tarea no superó, pero en un plazo breve, porque si no las cosas iban a quedar en la nada, que en un plazo breve, hiciéramos toda la investigación posible, lo que dio lugar al documento Nunca Más, que después fue la piedra fundamental para el juicio a las juntas de los comandantes que habían sido responsables de la dictadura. Aunque parezca increíble, hoy quizás a los jóvenes les suene imposible, los jefes de la dictadura optaban, por ejemplo, por tirar las víctimas con vida al mar. Bueno, semejante atrocidad ocurrió en nuestro país y justamente el informe Nunca Más tuvo que ahondar, como te decía antes, bajar esos infiernos, en donde, bueno, se dividió el país en los campos de concentración ilegales, por supuesto que todo campo de concentración es ilegal, pero este era particularmente secreto en muchos casos, ¿no es cierto?, que se establecieron en todo el territorio, incluso en la capital federal, la subsecretaría de la policía federal en la calle Moreno, la subsecretaría de inteligencia, también fue un lugar de exterminio, fue un campo de concentración. Fuimos el primer grupo de civiles que entró a la ESMA, Graciela Fernández Mejide, el doctor Rabosi, el arquitecto Ocampo, si mal no recuerdo, porque además se habían hecho reformas dentro del edificio del casino de oficiales, que fue realmente el infierno y la cárcel de la gente que desapareció. Bueno, fuimos a la ESMA, por primera vez nos encontramos frente a frente con los marinos que estaban al mando, que nos preguntaron qué desean, ¿no? Entonces, bueno, señalamos que veníamos realmente como representantes del gobierno democrático a hacer una inspección, ¿no es cierto?, de lo que había quedado y por supuesto nos acompañaba un grupo de sobrevivientes. Entonces, entramos a lo que había sido el casino de oficiales, los sobrevivientes nos fueron llevando, algunos con los ojos cerrados porque habían pasado días y días con los ojos vendados y nos fueron llevando por distintos lugares. Incluso las imágenes después de la película que hicimos sobre los desaparecidos muestran cómo algunos de ellos, incluso mostraron cómo estaban encadenados a los caños de agua que iban a lo largo de todas las paredes, sobre todo de la parte alta, porque uno siempre piensa en un sótano, no. Lo que se llamaba capucha y capuchita, que eran las dos, digamos, las dos salas de tortura y de cohabitación, ¿no es cierto?, de los detenidos, estaban en el altillo de la ESMA. Bueno, fue una larguísima visita, atroz, inolvidable, incluso después sobrevolamos, ¿no es cierto?, pudimos sobrevolar la parte trasera de la ESMA, donde justamente queríamos filmar el patio de donde salían los vuelos de la muerte, donde los prisioneros anestesiados esperaban que los cargaran en distintos helicópteros que después los llevaban a Campo de Mayo, por lo menos esa fue nuestra investigación, y de ahí los tiraban al mar, ¿no?, con vida. Bueno, nos encontramos, por eso habíamos llevado a un arquitecto, ¿no es cierto?, al arquitecto Campo había venido con nosotros porque sabíamos que se había hecho una serie de reformas en el casino de oficiales, incluso había una escalera que estaba semi-tapeada, cortada por la mitad, y lo que no podíamos ubicar era un ascensor que aparecía en los relatos de los sobrevivientes, y de repente, bueno, mientras lo buscábamos, los que habíamos ido, yo oigo una voz detrás nuestro que dice, el ascensor estaba aquí, entonces, bueno, me doy vuelta, y había un marino que no dejó en ningún momento de escribir, tenía así una planilla, estaba escribiendo así, y seguía escribiendo y decía, está detrás suyo, es el cuartito donde ahora hay un guardarropa. Entonces, claro, el tamaño del ascensor encajaba perfectamente con las medidas de lo que podía ser un guardarropa en la entrada de un edificio. Y, bueno, de esa visita atroz, bueno, nosotros después dimos cuenta a la comisión, y, bueno, teníamos los testimonios de los sobrevivientes que habían quedado y que podían recordar varios hechos. Y, bueno, teníamos los que quedaron.